Bueno, ya estamos otra vez. Silvana Bonjomani, empresaria, me pusieron acá, Silvana, hablábamos antes y apareciste y yo dije que nos vas a explicar qué vas a hacer cuando no haya maíz y no haya soja, pero primero contarle a la gente a qué te dedicás, qué es tu empresa. A ver, qué tal, buen día, buen día a todos. En realidad, empezó el vínculo con agroeducación porque nosotros venimos del agro. Mi papá fundó una empresa ya en el año 88, o sea que justamente este año cumplimos 35 años dedicándose un poco a los servicios agropecuarios. Siendo copiador, fuimos mutando a productores agropecuarios y hace 12 años arrancamos con un proyecto de darle valor a lo que producíamos y así nació una fábrica de alimento para mascotas en Guatimocín. ¿Cerca donde está Salva? Así es, estamos ahí a 70 kilómetros de Montemais. Estamos cerquita, está en el barrio. Y en realidad, bueno, hoy compartimos dos núcleos, que es toda la fabricación de alimentos gananciados, que cumplimos 10 años hoy con el alimento, y la parte de ganadería en provincia de Buenos Aires y algo en Uruguay con el tema ganadero. Así que estamos ahí vinculados con el agro y con la industria, y sabemos un poco bien las penurias del sector, digamos. ¿Por casualidad te suena este nombre, el negro Altamiranda? ¿Te suena? Me suena un poquitito, ahí tenemos ese amigo en común, que cuando lo llamamos hace 12 años atrás, con mi marido, con Jorge, se ve que nos vio un poco nuestro perfil, bueno, yo soy contadora, mi esposo es veterinario, y nos vio un poco el perfil diciendo, no van a poner una planta de Expeller, que parecen canchas de paddle, en ese momento me quedó en esa visión, y bueno, nos metió un poco esta idea del alimento para mascotas, y sí, sí, realmente estamos en el sector gracias a Roberto, tal cual. Así que de ahí tenemos, de ahí nació ese tema, así que bueno, comenzamos con una fábrica que en ese momento estaba muy bueno el tipo de cambio, así que tenemos todas máquinas dinamarquesas, holandesas, nuestra fábrica es una Ferrari, realmente, fuimos creciendo, agregando, ampliando, en noviembre prácticamente duplicamos nuestra producción, agrandando la fábrica, con las penurias de traer una máquina nueva, y bueno, todo lo que ya sabemos, en este bendito país, y bueno, y hoy estamos esperando un final de línea, una máquina italiana, para terminar de completar y hacer realmente una fábrica modelo, digamos, en el interior del interior, como le digo yo. O sea, que no son máquinas chinas, o sea, que hay ofertándose mucho en el mercado, esto es Ferrari. Esto es Ferrari, tal cual. ¿Tenés que decir algo también de los chinos ahora? Silvana, no le decís, no, 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 no. Ahora escuche, Silvana, no le escuche. No, no, los chinos son chinos, no, 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 no iba a ser una grosería. La verdad que hay tecnología muy buena, pero bueno, también es cuando vos decís, quiero ir a comprar un auto, y bueno, te vas a comprar una Ferrari. En ese momento nosotros nos compramos la Ferrari de molino, la Ferrari de extrusora, la Ferrari de secador, y nos compramos la Ferrari, y fuimos a buscarnos la Ferrari en el mundo, y en ese momento era Andrit, era Guillen, y bueno, tenemos esa tecnología en la empresa. Silviendo. Hablando de lo que estábamos discutiendo con Salvador, o debatiendo con Salvador y Antonio, como parte de la materia prima que usás es maíz y soja, ¿cómo te arreglas este año? No, no, es complejo, es complejo porque, o sea, el alimento balanceado, o sea, estamos en contacto con todos los rubros, o sea, con la soja, con el maíz, con el trigo, con todos sus derivados, más el aceite de soja, más el aceite de pollo, la harina de pollo, la harina de carne, el sebo vacuno, o sea, no nos faltan ingredientes más. Envases, con todo lo que es polietileno, estamos en contacto con núcleos, con colorantes que vienen de la India, o sea, realmente, para una pyme, este contexto es explosivo, o sea, tenés que estar previendo stock de todo porque no sabés si te dejan entrar el componente de la vitamina E del núcleo, y también pensando que no tenés soja y no tenés maíz, y que de pronto vos estás con un mercado que, como decía recién, digamos Antonio, digamos obviamente que hay una oferta y una demanda, pero llega un punto que vos no podés trasladar tanto, y bueno, la pérdida de rentabilidad es importante, o sea, hoy, de pronto, desde el lunes, es fijación de maíz, de maíz, de pronto, como decía, estabas con un costo de 47 y ahora estás con un costo de 62, y de pronto tampoco uno como fijador de precio de la industria, aunque de a poquito estamos participando y tomando un lugar, no tenemos ese poder de decisión de aumentar, y después del otro lado no tenés quien te compre, o sea, que es un momento complicado en el sentido de la escasez, y en el sentido de que, pues de pronto tenés gente y no vas a cerrar la parcial, porque a mí el costo no me da, entonces ahora, ¿sabés qué? No produzco, espero dos meses, a ver tres meses, a ver qué pasa. Entonces, la situación del empresario por ahí no es como el productor decir, bueno, no me gusta el precio de las hojas, pero el soja número 25 y a ver si vendo el resto que tengo. O sea, hay un contexto que te hace seguir y te van cambiando continuamente, o sea, y ese surfeo entre la escasez, el precio y lo que uno puede realmente trasladar, es complejo, es complejo. Bien, te pongo dos variables ahí. ¿Cómo estás? No me digas números, digamos, pero decime porcentaje. ¿Cómo estás con las ventas al mercado interno? ¿Si haces exportación o no? ¿Y cómo está tu utilización de capacidad instalada de la planta? ¿Si estás manteniéndola o no? Porque todos sabemos que cuando uno hace agregado de valor, si la utilización de capacidad instalada disminuye, te aumentan los costos unitarios, y si aumentan, te los bajan. ¿Cómo está tu relación de venta al mercado interno, exportación y cómo está la utilización de capacidad instalada? Mirá, nosotros, como te dije, nosotros ahora prácticamente hemos duplicado. Nosotros hasta el mes de abril, mayo del año pasado, nosotros trabajamos las 24 horas de lunes a lunes pagando horas extras. O sea, en tres turnos rotativos nunca hemos parado. Nosotros hoy, las ventas están iguales que las del año pasado. Nosotros habíamos proyectado un incremento, atento a un poco, como decía también, el mercado de las mascotas hace, desde el 2001, que en plenas crisis no deja de crecer al 3, 4%, ha crecido al 10, al 9. Pero, digamos, nosotros hoy podemos estar contentos de que estamos ahí con las mismas ventas que el año pasado, exactamente iguales. Y, por otro lado, nosotros exportación prácticamente no hacemos, porque no teníamos la capacidad para bancar eso. Sí hacemos algo Uruguay, algo a Bolivia, algo a Paraguay. Lo que sí hemos tenido en los últimos tres meses, a través de nuestros contactos, digamos, de comunicación, pedidos de todos lados. O sea, de Chile para comprar, de Paraguay para comprar, que nos sorprendió un poco. Nosotros tenemos en todos esos lugares los productos inscriptos y arrancando ese proceso, pero la exportación en nosotros no nos influye en absolutamente en nada, aunque está en nuestra órbita a arrancar. Así que las ventas iguales, y nuestra capacidad instalada, ahora con este incremento, obviamente que tenemos, hemos reducido, digamos, el horario del domingo, pero estamos trabajando de lunes a sábado. Bien, estaremos ahí en un 80% aproximadamente de capacidad instalada. La verdad que no nos podemos quejar. Una de las grandes ventajas de ser socio de agroeducación, pertenecer a lo que ya llamamos la comunidad de agroeducación, es que formas parte de muchos grupos de trabajo. Son de trabajo, de amistad, de relacionamiento. Yo ya a esta altura perdí la cuenta de en cuántos estoy. Y lo importante que sepas es que estamos en todos. Y por lo menos hasta ahora, y espero que así sea en el futuro, escuchamos, respondemos, nos peleamos, debatimos, todo dentro de esos grupos de agroeducación. Para eso tenés que ser socio de agroeducación. Es bastante sencillo, además de poder acceder con ventajas a los cursos, a los viajes, a todo lo que hacemos. Yo te diría que la comunidad de agronegocios de agroeducación ya es una comunidad de amigos. Muchas veces sin conocernos personalmente, pero nos da el intercambio diario y continuo de información. Nosotros aprendemos de ellos y ustedes aprenden o intentamos enseñarles cómo hacer los mejores negocios y la mejor manera de producir. ¡Gracias! 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 Y contame, ¿qué previsión estás haciendo para conseguir soja en lo que resta del año? Porque ¿es real que falta soja para poder producir alimento? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, sí, falta soja y falta maíz también. Porque la verdad que, a ver, no hay la abundancia, ya se sabe la cosecha lo que fue, pero puntualmente de la soja nosotros tenemos nuestra propia planta Expeller para producirnos para nosotros y decidimos apagar una y trabajar con una porque es muy dificultoso y el productor tiene, digamos, por lo menos en nuestra zona, como decía Carla, No es que no, obviamente la cosecha no está, o sea que no hay tanta abundancia, entonces realmente es especulación constante de ver cuándo sale la próxima soja, número, no sé cuál le toca, ¿no? Entonces no hay mucha cantidad, la poca que hay, el productor la está racionando, nosotros recibimos bastante a fijar, se van fijando la cuota del consumo mensual, digamos, así que, soja no hay, hay algo en los productores, yo creo que va a salir, va a haber que estar ahí atento cuando salga, te escuchaba ahí a ver si sale el próximo soja en septiembre, agosto, septiembre, y el maíz está también y se dificulta conseguirlo, nada que ver con otros años, o sea, estamos previendo compras para no quedarnos porque son entre soja, maíz, trigo, prácticamente es el 50% de nuestras fórmulas, más o menos depende, digamos, la receta, pero estamos hablando que participa enormemente, pero bueno, hay en esa lucha de negociación con los productores para tener un stock asegurado. Seguro. ¿Ustedes hacen pasón o tienen una marca de alimento para mascotas? Nosotros tenemos una marca que se llama Nutribon, no hacemos afazón, durante un tiempo hicimos porque no teníamos capacidad, así que hicimos nosotros en otras fábricas, pero nosotros tenemos una marca que se llama Nutribon, una marca que se llama Matute, una marca que se llama Nutribon XQ, Extra Quality, estamos presentes en todo el país a través de casi 100 distribuidores, así que vendemos literalmente desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, con esa figura, con ese canal de distribución, y bueno, cada vez tenemos un poco más de presencia en el mercado, trabajando con el marketing, la comunicación, defendiendo y haciendo, o sea, tratando de lugar, de tener un espacio con nuestra marca, ya teniendo casi ya un 5% del mercado. Seguro. Carlos. Elvana, en tu exposición al principio le diste un dato que no es menor, y que nosotros de alguna manera lo vivimos en el día a día, pero por ahí no tenemos conciencia, el crecimiento del mercado, la demanda, y el que les ha permitido a ustedes crecer también, fundamentalmente en mascotas, ¿no? Sí, sí, nosotros en pandemia tuvimos un crecimiento casi exponencial, el hecho de estar en el interior y de tomar medidas rápidas con respecto a la posibilidad de circulación, porque en ese momento nosotros éramos una industria exenta, digamos, podríamos seguir en actividad, así que fue un poco explosivo ese momento de poder ganarle a algunos competidores por la presencialidad, por el no cierre, por un montón de cosas que te da el interior, así que realmente pudimos captar un mercado muy importante y bueno, hasta el día de hoy venimos ahí en pleno crecimiento que nos obligó de alguna manera gracias a algunos préstamos que en ese sentido tanto el Banco Nación como el Banco Provincia de Córdoba alientan a la industria y permitió tener unos préstamos que nos dio esa posibilidad de ampliar, ¿no? Cuando vos haces alimento para mascota, ¿a qué mascota haces? ¿hacés gato y hacés perro? Hacemos perro y hacemos gato, te invito a ver nuestra web ahí actualizada, ahí tenemos todos los productos que tenemos, sí, hacemos para perro, hacemos para gato, hay un crecimiento importante en el gato, también como mascota de compañía, así que sí, hacemos para toda la línea con algunas, uno viene con muchas ideas, nosotros siempre vamos a una feria que se hace cada dos años en Nuremberg, en Alemania, que habla como un poco decía de que ves la carne fresca, que ves casi una roticería para, como decimos acá, para las mascotas como lugar ya estratégico que tienen las familias, pero bueno, también estamos hablando que somos otro tipo de país con otro poder adquisitivo, ¿no? Es cierto que es más difícil hacer la fórmula del gato que la del perro, porque dice que la del perro va a comer al tarro rápido y el gato primero olfatea, es como que mira y da una vuelta. Me daría la palabra acá a mi marido que me está mirando que es el que sabe el veterinario, pero... Que entre, que entre el veterinario, que entre. No te lo puedo mostrar. Bien, ah, bueno, está de entre casa el tipo, fíjate. Está de entre casa, no, pero es así, en realidad como es más selectivo, tiene mucho que ver todo lo que es la palatabilidad del tipo de alimento, entonces ver qué saborizante se usa, cómo es el proceso, la molienda, y por eso realmente nosotros tenemos un producto de gato que nos sorprende y cuando en realidad la proporción es 10% gato, por decirte, y el resto es perro, nosotros tenemos una participación aproximadamente de un 15% de lo que es gato. Nuestro gato Nutribón es un gato que con un precio, digamos, nosotros hablamos, incluso tuvimos un Zoom con nuestros distribuidores que optamos en la pandemia en eso, así que es una manera de reunirnos con los 100 distribuidores, del consumo inteligente, digamos, y la nutrición inteligente, o sea, no tenés que pagar de más por tener un alimento que es bueno, ¿no? El alimento que le gusta a tu mascota al precio que te gusta a vos es un poco nuestro eslogan desde hace un tiempo y bueno, sí, tiene otras especificaciones y algunos secretitos para que el gato lo coma, digamos. Seguro. Una pregunta, no sé si me la puede responder, pero bueno, ya que está el veterinario o cualquier cosa se la consulta. Un perro medio y un gatito, un gato, digamos, ¿qué plata tiene que gastar una familia para darle de comer con alimento a un perro o a un gato? Para tener referencia, yo no tengo ni perro ni gato. Más o menos, a ver, el tema son los volúmenes, ¿no? O sea, si tenés morraza pequeña y tenés un gato y si tenés un gato. Nosotros, un alimento, digamos, para un perro mediano, aproximadamente, de un alimento estándar, sin irnos a marcas multinacionales, de un alimento estándar estamos hablando de unos 10, 12 mil, 15 mil pesos por mes de un perro medio, digamos. ¿El gato? Y el gato, como es, el volumen es menor, pero el precio es más, estaríamos hablando de entre 8 y 10, digamos, entre 8, 6, 8, 10, y bueno, eso es, digamos, ponerle un promedio de 10 mil pesos en una familia, porque también, ojo, te vas a comprar una bolsa de 8 kilos de una marca que es urinario con, como decía, con todo ahí detrás de babalina, Antonio, te vas y te sale 20 mil pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10, 12 mil pesos por mes. Perfecto, perfecto. Antonio, te veo con ganas de preguntar algo, me parece. No, no, yo estoy poniendo atención y aprendiendo realmente este negocio del alimento balanceado y el alimento de las cosas del mundo es una categoría que está creciendo muchísimo y en muchas empresas que originalmente empieza con un alimento balanceado genérico han tenido que romper sus unidades de alimento balanceado para mascotas como una unidad de negocio independiente que merece toda la atención de esto. Y a mí, digo, lo comentaba a Silvana que me tocó recientemente visitar una fábrica de alimento para mascotas y la cantidad de recetas que tienen para perros o para gatos es increíble, para gatos obesos, para gatos activos, para jóvenes, para viejos, hipoalergénicos, una cantidad brutal. Entonces, el tema de las mascotas es una categoría fantástica y obviamente que sí, también con unos márgenes fabulosos respecto a un alimento balanceado convencional. Sí, en realidad también convengamos que como alimento en definitiva de consumo masivo hay mucha inversión en lo que es la comunicación y el marketing, o sea que el componente del costo no es solamente si llevas maíz o si tenés un núcleo, sino tenés todo un, o sea, lograr un espacio, un reconocimiento e implica mucha inversión de ese tipo de comunicación y obviamente con un equipo de trabajo que digamos que un poco yo creo que que está bueno hablar, decir, de la estructura que uno tenía como productor donde vos apretás un botón y sabés que alguien te va a comprar lo que producís, podrás estar más o menos de acuerdo con el precio, pero acá hay un esfuerzo de venta que que no que bueno, que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por el contacto y bueno, felicitaciones por el emprendimiento y creo que es un aporte muy importante porque generás muchos puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo estás generando en Guatimocina? Aclarémoslo, es una ciudad del interior que una planta de este tipo le da aire al pueblo. ¿Cuántos puestos de trabajo generás? El pueblo tiene 2.500 habitantes y nosotros tenemos 75 empleados, 75 colaboradores, aparte de eso hay que sumar los comerciales que tenemos alrededor de la Argentina, ¿no? Así que sí, somos el mayor empleador del pueblo y uno de los más importantes ahí en la región y con la dificultad que tienen los pueblos chicos también de atraer talentos y uno como siempre decimos nosotros tratamos de hacer talentosos a la gente que nos acompaña y bueno como todos sus pros y sus contras de estar en el interior pero sí hoy nuestra fábrica realmente nos pone contentos porque tenemos una responsabilidad social también por el lugar donde estamos ¿no? Bueno, felicitaciones dejamos un abrazo muy grande y ojalá podamos visitar la planta en algún momento La verdad que estaría bueno aparte somos cinco socias la empresa así que tenemos cinco socias mujeres así que siempre somos somos objeto de estudio pero pero bueno sí está Jorge estoy yo en la gestión así que vas a ser siempre bienvenido bueno a mí Altamiranda me invitó como cien veces pero nunca lo concretó así que cuando lo veas un rico asado sea más atractivo que ver eso me interesa mucho me interesa mucho mucho más que el alimento para mascotas así que digamos eso resulta interesante puede ser así que ya prepararemos algún asadito a ver si con eso te atraemos un beso grande y gracias por el espacio y felicitaciones porque haces mucho por la Argentina haces mucho por el interior y hacen mucho para una ciudad enclavada en el centro de Córdoba y realmente es para destacar todo lo que lo que trabajan y que mucha otra gente que esté mirando este micro te imite con el agregado de valor porque es lo que el campo necesita agregar valor generar empleo digamos y potenciarse muchas gracias ahí si va a ser dinamizador de la economía con mayúscula si el sector agropecuario le da una vuelta de rosca no